A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Papa Marcos, acaba de llegar tu libro, pasa, pasa. En Caja Rural de Navarra sabemos cómo te llamas y queremos sorprenderte. Ahora te ofrecemos fondos de inversión adaptados a tu forma de ser y de hacer. Caja Rural de Navarra, te llamamos por tu nombre.